Buenas noches, este es un video de muestra de nuestro producto par 24x10 Esto es una calle de una urbanización, estamos en una placa por decirlo así, en un primer piso Vamos a encender nuestra luz para que podamos ver el alcance Gracias por ver el video Gracias por ver el video